Hola a todos, soy Tariq. Hemos viajado hasta Stuttgart, en Alemania, para conocer de primera mano qué es lo que está teniendo lugar en el centro de congresos y exhibiciones de Stuttgart, la MES Stuttgart, que es uno de los más grandes de Europa, ya que este fin de semana está la Convención de la Comunidad Musulmana Ahmadiyya. Vamos a descubrir juntos qué es lo que está teniendo lugar allí. La interacción social La interacción social es un elemento clave en el Islam, que promueve a través de múltiples maneras. Estas interacciones sociales tienen un doble propósito, conectarnos con Dios y también conectarnos con el resto de la humanidad. Con este propósito, el fundador de la Comunidad Musulmana Ahmadiyya, Harjarat Mirza Ghulam Ahmad, estableció la Convención Anual conocida como Yalsa Salana. La primera convención de este tipo tuvo lugar en Kadian, en un pueblo de la India, en 1891, y asistieron 75 devotos. Hoy en día, esta convención se lleva a cabo en docenas de países alrededor del mundo. Este fin de semana está teniendo lugar el Yalsa Salana de Alemania, al que asisten decenas de miles de personas. La Mesa Stuttgart es un centro neurológico donde tanto multinacionales como empresas de tamaño medio como jóvenes emprendedores son capaces de establecer acuerdos y líneas de negocio gracias a todas las exhibiciones y foros que tienen lugares aquí detrás. Pero este fin de semana está sucediendo algo un tanto distinto. Una gran convención internacional de musulmanes está teniendo lugar aquí. Y lo curioso de todo esto es que realmente la función de la Mesa Stuttgart no cambia tanto como pensamos, ya que estos musulmanes están también estableciendo vínculos y relaciones relacionadas con la paz, la tolerancia y el respeto mutuo. Pero vamos a conocer de primera mano qué es lo que está teniendo lugar aquí dentro. Ya tengo mi tarjeta de acceso. Cualquier persona que quiera acceder tiene que por lo tanto pasar este escáner al que vamos a pasar nosotros también. Gracias. En esta convención que dura tres días, todo el alojamiento, la comida y en general todas las necesidades básicas están cubiertas por la parte de la comunidad ahmadía. La intención de todo esto realmente es que cada miembro sea capaz de poder desarrollar sus principios morales y su espiritualidad y sobre todo que lo haga en un ambiente en el cual esté rodeado de gente que busca ese mismo objetivo. Y por principios morales, obviamente me refiero a principios de tolerancia y respeto mutuo. De esa manera, al estar rodeado de tanta gente, el efecto multiplicador que tiene lugar aquí ayuda realmente a cargar las baterías espirituales. Pero la cuestión es cómo consigue hacer esto la comunidad musulmana ahmadía, cómo revitalizar nuestra parte espiritual. Pues bueno, realmente a través de esta convención hay muchas maneras. Por un lado, hay una gran cantidad de exhibiciones. Esta que tengo a mis espaldas, por ejemplo, habla sobre los esfuerzos humanitarios que hace la comunidad musulmana ahmadía a través de departamentos como Humanity First, es decir, Humanidad Primero, donde tienen proyectos en África y en otros continentes del mundo en los que ayudan o alivian la pobreza en estos lugares. Pero esto no es todo. Además de este tipo de exhibiciones, hay una gran cantidad de discursos en los que expertos hablan sobre diversos temas relacionados con la vida cotidiana o con aspectos mucho más trascendentes. Vamos a descubrirlo. Durante los tres días que dura esta convención, varios expertos en materia religiosa realizan ponencias donde hablan acerca de cómo mejorar nuestra vida espiritual, familiar y cómo compatibilizar nuestra vida material con nuestra religión. Y todo ello enfatizando siempre en los valores de paz, integración y tolerancia. Está hablando ahora precisamente el presidente de la comunidad musulmana ahmadía aquí en Alemania. Y está hablando sobre el buen uso de las redes sociales, sobre todo para un público más joven. Él es de origen alemán y se convirtió al islam hace unos años y es una persona de gran conocimiento. Uno de los aspectos característicos de esta convención musulmana es que toda la organización, incluyendo el alojamiento de tres días y la comida para decenas de miles de asistentes, se realiza por voluntarios sin cobrar absolutamente nada. Musulmanes ahmadis de Alemania y de otras partes del mundo vienen aquí para organizar todo esto de forma completamente gratuita, solamente por amor a la fe. Toda esta convención anual además se retransmite a través de un canal de televisión internacional por todo el mundo. Y como podéis ver a mis espaldas, están traduciendo esta convención en múltiples idiomas, incluyendo el español, francés, árabe, turco, ruso y muchos otros más. Es realmente una convención muy importante para el mundo musulmán ahmadí. Hola, me llamo Galip y he venido desde España para ver la convención anual de Alemania, de este año de los asmadíes. Y me ha gustado muchísimo porque he conocido a gente tan interesante, he sabido anécdotas tan interesantes y lo mejor de todo, la conexión que hay entre las personas aquí se nota muchísimo. Y eso es algo mucho de apreciar y espero que la gente venga aquí y esto sea más más grande y sea un muy bonito lugar para ver y para estar haciendo amigos, hablando sobre anécdotas o escuchar la convención como tal. Que la paz de Dios se sea con todos ustedes. Mi nombre es Jacinto, yo me considero más alemañol, puedo decir, yo nací aquí en Alemania, soy hijo de padres españoles y vivo en Langen, cerca de Frankfurt. Aquí mi alma, que durante todo el año quizás se vacíe un poco la pila, pues aquí vengo a cargar la pila y a escuchar unos discursos que igual son temas de actualidad, que me ayuden a un diálogo interreligioso o a entender igual preguntas que tengo abiertas. Sin duda, los momentos más esperados por todos los asistentes a esta convención son las apariciones de su santidad, Mirza Masrur Ahmad, el líder mundial de la comunidad musulmana ahmadía. Miles de personas esperan con ansia su llegada, ya sea para un rezo, un discurso o para jurarle lealtad en un acto espectacular que permite que cada ahmadí renueve su fe cada año. MISrayaan 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 MIS parse Hoy en día, la religión del Islam está siendo atacada desde muchos frentes. Y en parte también es culpa de algunos musulmanes extremistas, que no solo no dan un buen ejemplo del Islam, sino que se dedican a realizar actos que van completamente en contra de los derechos humanos y de las enseñanzas del Islam. Por eso, una convención como esta es fundamental realmente para poder aportar no solo a los musulmanes, sino también a los muchos invitados no musulmanes que han venido, una perspectiva correcta de lo que realmente es el Islam y cómo debe de practicarse. Por eso, durante esta jornada de tres días, a través de las muchas charlas, las ponencias, las exhibiciones y simplemente el diálogo y el espíritu que hay en este ambiente, así como los cinco rezos diarios que se producen aquí, crean un efecto realmente positivo en toda la sociedad musulmana que se ha desplazado hasta aquí y que luego llevarán a sus propios hogares, a sus propias familias y a sus propios vecindarios. Ese efecto dominó que tiene lugar desde aquí es lo que realmente es una de las fórmulas que ayuda mucho a que se promueva el espíritu de paz, de tolerancia y de respeto mutuo. Y es de esta manera a través de la cual el Islam podrá ser de alguna manera reconocido como una religión de paz. Y es de esta manera a través de la que se promueva el espíritu de paz. Y es de esta manera a través de la que se promueva el espíritu de paz.